Los resultados han salido como esperábamos. Así que, como ya sabías, empezarás con la quimio en cuanto sea posible. ¿Cuántas sesiones? Pues... Serán cuatro meses de quimioterapia. Así reduciremos al máximo el problema del hígado y... y después ya hablaremos. ¿Y la quimio posterior? Pues, si todo va bien, serán... cuatro meses más. Ay, no. Ocho meses aquí, qué difícil. Lo siento mucho, Yao. Cualquier cosa que necesites, aquí estaré. Pues sí, 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 sí. Hay un favor que podrías hacerme. Dilo.